Por fin salimos ¿Qué te gusta más, la playa o la arena? ¿Qué te gusta más, la playa o la arena? Se va a hacer rumbera, me va a sacar las canas, me va a hacer envejecer antes de tiempo No hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, loco pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver La primera vez en un callo Esto es el callo Eso Lo que te gusta más, es un carnaval Eso Estamos en la playa Vamos en la playa Vamos en la playa Víjate Estás en la playa Mira ahí está ¡Woo! ¡Es eso Ana! ¡Saluda! ¡Saluda! Para viajar con niños, tomar las siguientes precauciones Llevar unos buenos pulmones Un buen repelente El mejor repelente de mosquito Una buena condición física Donde no te embriagues con tres traguitos que te tomen ¡Hola! Estamos en la salita ¡Hola! Estas botellas llevas tú En sí Sí Sí